Dime, baby, dime, baby, dime, baby, ¿dónde estás? Quiero saber ahora quién será el nuevo y si te voy a cuidar Cansado de estar y de ver toda la mierda en tu historia No sé por qué sigo pensando que tú ahora volverás Encontré tu paz, tuve que alejarme Ya me das igual y no puedo enamorarme Dime dónde estás, ya, dime dónde estás, ya Quisiera volver, pero de así dejarte Yo no puedo verte, yo lo juro que no puedo verte Esto es aguantar, que no puedo extrañarte No puedo extrañar, no puedo a lo que dejarte Un vacío en mí, desde que tú me des Ahora te veo con un maricón Que fácil cambiarte por ese cabrón Tú conmigo de fila que estoy Me hechicho una bici pero no había amor Me jode la mente, solo pienso en ti Me come la boca, solo pienso en vos No olvido la última noche que te di Cuando me gritaba, no pares mi amor A todas las putas las hice venir Pero no me provocan satisfacción No esperes que vuelva porque se acabó Los planes, las rosas que te prometí Los hijos que quería, nunca te los di Seguro felices seremos los dos Al final de cuentas podremos salir Si no estoy contigo, no tengo razón Fumo, fumo Hasta que duermo y voy a hablar Eres consciente, siente De todo lo que hemos pasado Mami, vente, vente Si quieres volver al pasado por mi mente Mente, todo ya quedo borrado Encontré tu vibe, tuve que alejarme Ya me das igual Y no puedo enamorarme Dime dónde estás Dime dónde estás Quisiera volver Pero decidí dejarme Bien Dime dónde estás Y no puedo enamorarme Dime competitive ¡Suscríbete al canal!